Fácil derecha, 40, gran salto, media izquierda para fácil derecha 40, fácil izquierda, fácil derecha 60, salto, 60, fácil derecha, bache en pista, 60, fácil izquierda, se cierra para Porquilla derecha Para fácil izquierda, 60, a la izquierda por Roma Fácil derecha, para media izquierda, se cierra Media derecha Fácil izquierda Para media derecha, se abre Sobre reja, para media izquierda Fácil izquierda 60, porquilla derecha 40, salto, para media izquierda 40, a la derecha, en salto, para fácil derecha, en salto 60, fácil derecha, para media derecha 40, fácil izquierda, a la derecha, en salida 40, por puerta estrecha, meta Lo que esperaba Siguiente Te estás haciendo un nombre